dio a su cuenta de Twitter esta información. Pero, señores, tenemos una información de último minuto, último minuto, último minuto. Así que, señor director, vamos a ver qué tenemos de último minuto. Bueno, este es el último minuto, Raquel. Te están quemando gomas. Así es, la Avenida Libertad, la Avenida Fuerte Duarte, diferentes zonas de acá de San Francisco de Macorís, los movimientos populares, grupos populares, están quemando neumáticos. Esto es la reacción ante la semana pasada, habían dicho públicamente y había salido en todos los medios de que estaban dándole una tregua al gobierno y al Ministerio de Salud Pública para que respondieran con agilidad, sobre todo tomando las medidas pertinentes para enfrentar el coronavirus porque dice que le están arrancando las vidas de grandes hombres y mujeres, que todos son valiosos. Todo el que muere, el que ha muerto, es valioso. No importa la clase social a la que pertenezca, absolutamente todo ser humano, valioso. Una sola muerte es mucho. Entonces, los grupos populares, esto fue previo a la reunión del sábado, que hubo ya masivo, donde se integraron diferentes grupos sociales, comunitarios y que elaboraron un documento. Previo a eso, la declaración del Falpo, que ya estaba marchando, ya estaba en pie, también había dicho y había alertado al gobierno de que iban a tomar medidas, de que iban a reaccionar. Creo que esta no es la manera, no es la manera, si menos en un escenario de cuarentena. ¿Nos estamos volviendo locos? No, no debe ser así. No debe ser así. Debemos buscar otras estrategias para presionar al gobierno. Porque si bien es cierto que aquí comenzó la transmisión comunitaria, de que aquí nos quejamos, todo el mundo se queja, porque hay un registro donde las cantidades de fallecidos son mayores por síntomas parecidos al COVID, pero hay que entender al gobierno también de que esas estadísticas tendrán que llevar, tendrán que llegar al reporte final y tendrán que ser adaptadas si se demuestra que fueron muertos por el COVID y que las acciones, sobre todo del equipamiento, lo estamos viendo en los diferentes operativos que se han estado haciendo. Tú bien decías que el Ministerio de Salud Pública salió tempranito para acá para hacer las pruebas que han sido anunciadas ya semanas atrás. ¿Qué ha fallado el ministerio? Que dices cosas y luego no las hace a tiempo. Porque ese operativo de las pruebas masivas, la IGG y la IGM, había sido anunciada dos semanas atrás. Recuerdan ustedes que aquí venían a hacerla de manera masiva. Ahora sí fueron, fueron a la fortaleza, fueron al hospital, pero al público en general no habían hecho un operativo de pruebas masivas para identificar si tienen COVID, aunque en esas no todo el mundo confía, porque a veces te da positivo y resulta que cuando la confirma con el PCR, entonces resulta que sale lo contrario y viceversa. Entonces, solo un 30% de posibilidad, de fuerza, de creer en ellas, es que existen esas pruebas. Por tanto, no son definitivas. Hay que confirmarla más adelante con la de PCR, que dura ya más tiempo para entregarla. La masiva, estas que son instantáneas, te dan de una vez el resultado. Porque con un pinchazo de sangre, parecido a ese aparatito de las pruebas, de las pruebas, dime. De diabetes. Sí, exactamente. Entonces, de una vez sale el resultado en pantalla. Ahí ha fallado, ha fallado el gobierno. Muchísimas cosas y deben reconocerlo. El discurso quizá del viernes pasado vino a traer, en vez de traer paz, tranquilidad, un poco desasosido, porque la gente lo vio como enrostrar en la cara informaciones falsas, nueva vez. El discurso del presidente Medina, que no le vimos el sentido, que quería lograr, no lo hizo, no lo hizo. Sobre todo porque ahí comenzó con la controversia de la cantidad de las pruebas realizadas, donde decía que había más de 40 mil realizadas en el país, mientras un día antes el propio ministro de Salud Pública había hablado de unas 13 mil y tantas. Entonces, sí entendemos a los grupos populares, el interés, la defensa de los mejores intereses del pueblo, haga la redundancia. Pero también deben buscar los mecanismos de protestas adecuados, inteligentes. Eso de estar quemando goma también nos están enfermando, ellos lo saben muy bien. O sea, es una forma de enfermar al pueblo con el humo de los neumáticos y destruyendo las propias vías, las carreteras. Hay muchísimas formas de protestar y ellos lo saben. Mira, Raquel Veloz, el fin de semana, específicamente ayer domingo, tuvimos la oportunidad de participar en las ruedas de prensa virtuales que hace el Ministerio de Salud Pública, donde de siete comunicadores, periodistas a nivel nacional, nosotros estuvimos allí e hicimos de la ciudad. Gracias.